Si nuestro flag viene rápido, podemos capear así Es la única que nos queda, si chocamos estamos muertos Nos van a hacer mierda Acá acá, yo me voy a poner invisible boludo Péguenle gente, que no manse, péguenle, están yendo todos juntos Péguenle alguno Yo tengo el flag acá Lleno de pet veo boludo Pocos al brujo ahí, GG wey Ahí salió, se fue uno Se fue uno Yo le estoy dando al... Al destro, al último destro Ay que puta, ya me silenciaron, no ya sé Ey gente, voy a sacar la flag, quiero que nos llueguen Venid más boludo, el jodito están acá Venid corriendo racas, venid corriendo rápido Al Duldron Demasiado DPS me hace mulo Tranquilo, era de esperárselo Dale gente, dale gente Quien me va a asistir boludo Te están veo pegando racas No Entonces para que puta peda ayuda Estoy cerca, estoy cerca Venid nomás boludo Dale porrame, venid Dale Yo me voy junto a vos Dale, ya estoy ya contigo Dale, dale, dale Curá, curá así que hay en el choque boludo Entro arriba, que hago? Me voy arriba boludo Ya, p*** Andate arriba menos Te da que acá Sale por rampa, eh Sale por rampa Dale shera Entra nomás a los healers O yo me voy con él Donde querés que entremos boludo No tenemos lugar No le debo al... Si me ayuda se muere, si me ayuda se muere Vamos nomás a la posición de cat, loco Yo estoy ligando acá boludo Un poco, un poco, un poco Acá nomás que rasga Acá nomás Nadie nos está pegando Acá arriba Acá arriba, no Vamos a darnos la vuelta a donde se viene Si viene Vamos a tirarnos boludo Sacrificio Yo tengo para levantarte unos... Treinta segundos así Bien fuerte Aguanten, eh Pueden entrar al flag Todos encima del flag Y se hacen al pala o al monje Me lima, molo Se espera de acá Ahora vamos a ir los dos juntos directamente y lo esperamos allá al... El... 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 Taino, pero una vez uno puede aguantar mucho Red, acá vas a tener el último piso No, indo al cieno Pero, cualquier cosa si vienen Yo me tiro me voy al cementerio No me voy ardiendo Te matan hunter Si te matan Los que revivan Vengan por el costado por favor Hacia el Tunnel de ellos, si? Y los esperamos ahí al flag Veni arriba, veni arriba Efecto inmersión Estos no van a venir, 500 no van a venir Están entrando ya por el mapa Lafa va al choque o defensa Agarralo de acá, agarralo, pegale Yo te saco el pala Lleno de... ¡Corre boludo! Que no vayan a quedar ahí boludo ¡Corre nomás, corre nomás! ¡Vamos, vamos! Posición de cap, posición de cap ¿Vas para KPA? ¡Posición de cap! ¡Dale, dale KPA! ¡No! ¡Puta, Dru! ¡Ya para ti digo! ¡Puta mal! No, legalmente le quite yo de un... De un fear ¡Vuelvan a defensa! ¿Por dónde sale? ¿Por dónde sale? ¡Túnel, túnel, túnel! ¡Cúralo, Raka! ¡Cúralo, Raka! ¡No cambies de forma, Raka! ¡No cambies de forma! ¡Puta! ¡Yo me estoy comiendo un millón fear, boludo! ¡Salté nomás! ¡Al priest! ¡Focus, priest! ¡Focus, priest! ¡Resuelva! ¡Yo me voy a morir, boludo! ¡Yo me voy a morir! ¡No cambies de forma, Raka! ¡No cambies de forma! ¡Estoy corriendo, boludo! ¡Estoy corriendo, boludo! ¡Estoy corriendo! ¡Sacrifice! Raka parece que está solo ya porque yo morí, boludo. Yo estoy solo, boludo, acá. Solo contra el mundo, boludo. Yo no llego, boludo. ¡Ah! No, suelo matar. ¡Maten ese priest, gente! ¡No puede cambiar ese priest! ¡Dios mío! ¡Catibulza! ¿Cómo es lo que no me vas a dispelear el fear, boludo? ¡Boludo! ¡Te dispeleé un fear! ¡Después te hizo otro fear, boludo! ¡Y ahí me van a arrollar a mí! ¡Yo me trinqueteé! ¡Sí! ¡Alguien caña por la flag! ¡Porque va con el monje! ¡El Heller! ¡Pish! 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 ¡A la cementerio! ¡Neccesito dispel! ¡Ah! ¡No me buscó dispel! ¡Puta madre! ¿Quién es esa que necesita dispel el que digan nombre Nick? ¡Yo no los conozco a todos! ¡Rakas! ¡Rakas! No me puedo ir por el trap porque me pegando acá en el cementerio! En el cementerio me están capeando. Están pegando, boludo. De acá, si podes desprenderte Hunter, vos también. Mago, vayan por el log ese, que es el athlete, no es el tank. Vayan por ese athlete. Tiene 9 stack, la agarró con todos los stack encima Apuren, apuren, vamos Yo todavía tengo capa, puedo aguantar Un par de segundos puedo aguantar Dale, corre, sí que corre Vamos, vamos Tomá, racas, dale, agarrala Dale, agarra, agarra, agarra Listo, corre, corre, ahora, corre Curen las racas, curen las racas Sáquenle los destro Voy a saltar, voy a saltar Vamos, Tomá, tranquilo Seguí, seguí, no te frenemos Te saco a la fli El resto, por favor, vamos por ese Vamos por ese lock, vamos por ese lock Se muere Demasiado tarón en llegar Va a matarle Ahí se muere, ahí se muere Bueno, listo Vamos con racas, corre, corre, corre Estirame, estirame, estirame ¿Quién lo que te vas a tirar? Aga en CC, aga en CC, aga en CC lo que viene Ahí le tiré la... 11 stack tengo, 11 stack, mira como esas putas corroboros Ahí te dicen, hay un dispel en tu frente Ay, para que no te hagan Bien, bien, bien Listo, vaya nomás Una más, una más Te atajo el demo Hijo de puto, acá están acá Ah, me van a matar, estoy solo contra el mundo Vienen con los healers Hay cuatro Están saliendo por... Van por túnel La agarró un Afri... Ah no, el Pris la agarró Mago Hunter, ahí si pueden agarramos el... Juntense, juntense, están ahí ligando ¿Por dónde sale el Pris? Eh, ahí salí por el túnel, la puerta del túnel Yo ya salí por arriba, yo ya salí por arriba, eh No, entren en el túnel ahí, que atibulcen las vasitas Vamos gente, hay que pararle a ese Pris, eh Uy, mira Que no avance ese Pris Que no avance, ya se le dio el otro Lo haces ahí, lo haces ahí Ahora aguantale Vos viste, Raka, seguí No te frenes Te va frío, Raka Tengo un saltito, para adelante Nadie le pega al FC, boludo Los 4 que revivan ahora, vamos a ir por la flaca Seguí, Raka, seguí, seguí Eh, atájele, atájele No vi nadie, no vi nadie Vamos gente, los que revivan, vamos por el... Vamos por el flaca de rey ¿Vos tenés rey en red ahora? Si El PRIZ está sapeado, no lo toquen Pasá Hunter, no lo toques el PRIZ Tenemos incoming, 3 Suerte Venga, 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 venga Acá en el segundo piso Ahora sí Venga, 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 venga 3 esta que tiene, eh Le meto a sape al pala y le pegamos Dale Dale, con todo, con todo, pegue con todo Yo me quedo en el pala Eh... ¿Qué hago, Raka's? Loque, loque, loque Nooo No, gracias Quedan 9 minutos Dame la flag, dame la flag de acá Bueno, bueno, bueno Chotala Los que revivan, por favor, vayan por ese... Vayan por ese flag Estoy saliendo por tunel, Raka Vamos, vamos que la podemos hacer Vine por rampa, el loco Vení por la derecha, vení por la derecha Ya estoy, ya estoy por el medio, Tomás Yo crucé el mapa Anda Vamos gente, vengan por ese lado que... Ahí mago, ahí lo agarramos, dale Ahí están en el cementerio, ahí están Por el cementerio Tengo fear, tengo fear Está solo, está solo Pegale, pegale, yo soy yo Pegale, 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 con todo el lock Puta Gerard Te tengo que hacer, cada 8 segundos te tengo que hacer disparo, blu Vamos que es el Affleck, se puede morir, se puede morir Se puede morir Que no pase la flag Eh, mis healers me tienen ¿Quién está conmigo? Yo estoy a tu lado Anda al tercer piso Al tercer piso anda No tengo el cooldown normal Pequeñe frente Que no la pase gente, que no la pase Pegale de acá Estoy muy bonfire Aguanta, aguanta Trata de aguantar hasta que yo llegue Tirate todo lo que tenga, a ver si la puedo agarrar en cambio Pegale a la flag, que no la pase, que no la pase Ah, ya se la dio Ah, ya se la dio ¿Está ahí? ¿Está ahí? Está en la dera, en la segunda dera, está Estoy en el tercer piso, es que voy a hacer, mira vos Lo tengo en la entrada del túnel Pueden Todos los que revivan, vengan rápido Por favor Está en la entrada del túnel Ah, ya me sacó esta mierda Están dos Están dos Ya, caminan Maten a ese Ampli, mago, mata a ese Ampli, mira Que no se agrupe Movete nomás Raka Movete constantemente, para que no te... Ese te castean uno y... Y ki No 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 Tranquilo Listo, vamos Vamos rápido arriba, es uno menos Cúbrelo, cúbrelo, eh Cúbrelo, ya llegamos Cuidado, aguanten, aguanten Levanten los healers Cuidado Bueno, hay que movernos Ahora sí, dale Control, control Voy a entrar en la casita, voy a entrar en la casita Voy a entrar en la casita, voy a entrar en la casita Me castean directo a mí, bueno Estoy en campo, estoy en zona de campo Control, control, como vamos Debajo Tiene el portal, quedes ahí, tiene el portal Cuidado Raka Ah, mierda Qué boludos Yo tengo, yo con el portal Trae rápido la bandera, trae rápido la bandera En la misma situación estamos No puedo escapear otro gemmo y para matar al Flak Carry, bro Dios mío, bro ¿Qué es eso? A ver, la llevo, sube la Flak Vayan ahora por el Flak Vayan ahora por el Flak Ahora Raka, anda a pegarle el Flak Con los healers que tienes al lado La Flak, vayan por la Flak Hunter, cuando revida lo mismo, vayan por ese Flak Dios mío, que a Tigur se ha volvido Druyan y lo soy de pasada en forma de elfo Jajajajajajajaja Vamos, maten, maten ese lock, maten ese lock Es una Flak, peguenle con todo, peguenle con todo Todos encima de ese lock, vamos, todos encima de ese lock Yo tengo capa, puedo... LOL, ya lo gripeo el free Si, que no la pasa Todos encima de ese lock, todos encima de ese lock Yo tiro a capa y me voy Voy por rampa pala Está solito Mátale ese lock, están todos ustedes ahí, vamos Yo ya estoy solo gente Voy contigo Quédate pala, quédate Quédate que estoy bien, quédate que estoy bien Curalo, curalo soy yo, hasta que maten lock Yo llego rackas Cinco, cuatro, tres Y voy a bustear lock No, vas a estar solo, vas a estar solo, estamos dos Yo veo que están single ahí Seis están ustedes ahí Pégale, pégale rackas, pégale con todo Pégale con todo Que no pase la flag Que no pase esa flag Dale, dale, quédale, quédale Quédale, quédale, quédale Me están cortando rackas Aguanta, viva el de acá Puta madre, cúrame rackas Cúrame rackas Ya eso es de trato bolote, y pelee todo lo que había El tema fue ocho segundos Te tienen que tragar a bolopadie Tiran todas las manos Pégale Ahí se muere, ahí se muere, ahí se muere, ahí se muere Click, click Capida, capida, capida Sí, ya está ¿Quién salvó? ¿Quién salvó, men? Eh, ¿Quién agarro el flag? Chuuu, Dios mío, vengan a ayudar Edwin, andaten a la puta Si yo le metí a bolo A defensa, vengan a defensa Yo voy por la flag de vuelta Revivan todos a defensa Si Aunque sea para darle click A la bandera también hay que estar ahí bolopo Que alguien agarre y nosotros tenemos que cuidar ahí Yo voy, yo voy Yo voy por la flag De hecho tengo un log que me está yendo a dejar Oh, matenlo Son cinco ustedes ahí, no se les puede ir ese log No se, yo hago algo No se, yo hago algo ¿Por dónde están, gente? Así van los demás Ten raíz o no Ten raíz o no ¿Para dónde quiere salir? Por arriba, por arriba Pues arriba a cementerio Arriba a cementerio Que no se les vaya Que no se les vaya, por favor Que no se les vaya Estoy tratando de agarrar al level Vamo los DPS, quémelo ahí, quémelo Que no avance, que no avance Péguenle con todo Que no avance, que no avance Cúreme racas que les gusteo Me silenciaron la puta madre Cúreme racas, cúreme racas Cúreme racas, cúreme racas Le cortaron la puta Papá vos no sabe lo que hay fakecars Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Enraizado, enraizado Enraizado, enraizado Enraizado, enraizado Si nos le puede montar Le ve a ese Ciclón, boludo No, 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 Ciclón Se está por mover Clit, Clit Bien Ahora sí Me quiere tirar el Priss La verdad Dos maricones le pasa la doble Es lo que tengo que hacer para ganar tiempo Puta madre Tengo un Priss y dos loca atrás mío Chaval Esa es Fue por medio Ese es tu trabajo Ese es tu trabajo No era, ahora Ahora es el boom y tiene que aguantar Ahí no hace mierda Toda la RBG está grabada, así que voy a subir en Youtube después ¿En serio está grabado? Sí, grabé Sí Bueno la gente ha sido un placer Me voy a, me voy a cenar Dale mam Gracias mam Si mañana armas me avisan Dale, dale Me voy a ver No lo sé Vale Vale Gracias.